Tengo un amigo Yo no me quedo callada Hasta le pido un tequila con limón Y ahí José me dice con emoción Mejor preparo mi bebida favorita Agua bendita que la calentura quita Quita los males mi único tequila arroz Oye José, ¿quién es la culpa? De que yo me ande emborrachando en donde quiera ¿Quién es la culpa? Que mi casa no me quiera ¿Quién es la culpa? De que yo borracho muera Oye José, en mi canción Traigo alegría borrachera y vacilón Y traigo amigos colados al reventón Con hartas ganas de tomar Tequila arroz ¡Vaya! 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 ¡Vaya Jessica! Una copita tu salud voy a tomar Y brindaré y acabaré con todas ellas Voy a vaciar una por una las botellas Y tú, José, tú me has de acompañar Voy a mi gusto, yo me quiero emborrachar Emborracharme hasta así perder el juicio Todos los días voy a hacer el sacrificio Y cantaré alegremente mi canción Que te espero, José, y su tequila, que por su culpa me diré Yo a este vicio Oye, José, ¿quién es la culpa? De que yo me ande emborrachando en donde quiera ¿Quién es la culpa? Que mi casa no me quiera ¿Quién es la culpa? De que yo Borracho, muera Oye, José, en mi canción Taigua de cría borrachera y vacilón Y hay caminos molados al revendón Con altas ganas de tomar Tequila, arroz Gracias